¡Vueltenme! ¡No me quedo en nada! Emel, ¿estás bien? Rafael González, alias Chirola. ¿Qué es lo que querés declarar? No puedo parar de pensar en el imbécil de Guzmán. ¿Ella te gusta? Sí, espiala. ¿Vos estás diciendo que Abel Guzmán te pagó para que dijeras que robaste su casa? Sí. Yo tampoco puedo dejar de pensar si Chirola va a boquear o no. Si llegan a Giovanni por Chirola van a llegar a todos. Le juro por mi familia que Guzmán me pidió que me entregara. ¿Por qué me miró? Porque sos el único que tiene acceso a la oficina de tu mamá. Guzmán desde anoche que no está en línea. Le voy a pedir a Interpol que lance una circular azul para encontrarlo. No, pará, pará, pará. Aunque no quiero estar con vos pensando que está Pedro metido en el medio. Contame. Los chicos y yo matamos a un tipo. ¿Cómo que mataron? ¿Tipo? Sí.